tablemon vamos tablemon soy fan tablemon meza con z cierto si pablo meza versus rayans al house ryan saben saben house vamos tinta blemon en la ronda número 14 pablo meza alias tablemon versus ryan que hay regional de sudamérica sur hay regional en sudamérica sur si chile el 5 de junio los premios los premios el standing de ryan es 9 1 3 mientras que el de pablo meza es 10 2 1 no vi los premios ah buenisimo zs don spars ah buenisimo confirmamos arceus por parte de pablo grande tablemon aunque no me respondiste el discord que le mandé pero no hay problema besitos para aquí confirmamos arceus vidril por parte de ryan arceus que establemon arceus que que era arceus que cosa leverball al carro al vidril va por otro arceus si si otro arceus ronda 14 Recuerden que en el día 2 Están jugando unas cuantas ronditas Para lograr hacer el top 8 Que son 16 jugadores Es de México, creo Pero habla inglés también Un poquito de Dreo Un poquito de Quick Ball Sherem Arceus Sherem Parece que a alguien vamos a mañar nuevamente ZS Pablo W Puede ser Maybe Pablo Tablet Tablet Pablo Alguien como usar el gorro al revés Con el Con el audífono Muy incómodo Muy muy incómodo Empieza a buscar con la Quick Ball Buccaratius ¿Qué descartan? Sobol Va por Sobol ¿Qué pasa? Sequel ¿Qué dice? Hola cara sonriente Cara con gafas de sol Cajas con gafas de sol Pagatius también Aquí está complicado para ambos Tienen que Si logra sacar el vidril Va a ser difícil Ya que Ya que Con una energía especial El vidril podría debilitarlo bastante rápido Pero Arsius Si va atacando Atacando Triunfé patinando Y Pablo Mesa podría ser Cherves Squares Cuidado de Sherem Entonces Libe puede ir levantando Los Arsius Cuando ya estén dañados Con agua Así que Pro Level Ball Buscando ¿Qué cositas? Drizzle Arsius Intelion No entonces Y Arsius Vidril ¿Por qué vidril? Por la energía planta Si no Se usaría con energía agua Por mel Próximamente Arsius planta Va a ser muy usado Porque va a tener gardenia Entonces No va a necesitar La energía turbo Así que R0B0K Dijo Que pesado el azumar IHD Se parece a Javi VHD XDD Drizzle En la posición de activo Evolucionado Va por relevante Le va a permitir Sacar al Drizzle De la posición de activo Vuelve A la mano Va a andar Con una sola energía Digivolución al Arsius En Arsius Digimon Arsius Vista Pum 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 Realiza La habilidad Vistar Del Arsius Va a buscar La turbo La turbo Y que más La turbo Y que más Y que más Y que más Y que más Que más Buscará Quiere sacar Vidril Right now No puede ahora Creo que sea en el próximo turno Así Drizzle Va a buscar Otro objeto Wiggle Se la juega A sacar al vidril Ahora Para que le dé Un susto Va por otro Soul Hay más Hay vidril Hay un poquito De sobol Un poquito De vidril Revisa el mazo Mazo verde Va por otro Arsius Yo iría por un sobol Yo iría por un sobol Gaspar Andrey Dijo Me parece Otablemon Tiene la misma remera Que Zachary Cooper Jaja Puede ser que vendan Las poleras Ahí en el En el evento O que fue Con la polera Con el logo Otablemon Y dijeron Ensenki mejor Toma te paso una polera Sacó el mostaza Vidril Se vuelve peligroso Ahí frente al Arsius Porque le voy a dar KO Lo bueno es que Pablo Mesa Puede utilizar Mel Entonces no necesita Poner la turbo Sería útil Si Arriesgado Bastante Pero podría ser Mel KO Para el Dunspar Por Chuyito No duró nada Bueno si duró Dos turnos José García Dijo Vincikot gana en Bilbao Special Bilbao Gracias Corresponsal de Bilbao Grande Vincikot Le pone la turbo Le pone la turbo Le pone la turbo Y va a ser Orden de archifa Uy Dos orden de archifa Ahí Dos sobol Por eso no había Amasado Por qué buscar Una caña También ZS Dijo ¿Qué pasa? Le cargo Tres enurgías De uno WTF Le cagó Si po Eso hace el ataque Del Arsius El Arsius Fistar ataca Y une energías Por el orden de los Pokémon B Por eso está bueno Uh Va por el orden de archifa Sabemos que va a ir por Bidril ZS ZS Dijo O UMG Por eso es bueno Arsius Porque hace daño Una energía de los Pokémon B Solamente a los B Y es útil Va a ir por otro Arsius O algo así Para tener un segundo Arsius Y un gran amuleto Podría ser un gran amuleto Para que no lo debilitan fácil Hay un gran amuleto Un gran amuleto para el Arsius De la banca O tratar de sacar más Sobol Aprovechando que el rival No puede sacar No puede ir Agilizando las jogadas Porque tiene dos Sobol En los premios Un poquito de Arsius Y un Inteleon Para el próximo turno K.O. Las tres energías Para el Arsius En banca ¿Por qué pone dos? Si puede poner tres Bueno, puede poner hasta tres Uso dos Ah, el gran amuleto Está en el descarte Por eso no lo buscó Eso explica mucho Eso explica todo Turno para Ryan Por si acaso Lo debilita No pierde tantos recursos Pierde dos En vez de tres También puede ser Drizzle Cinturón Run, 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 run O Vozorder ¿Hay Vozorder en la mano de Ryan? O Vozinturón Cinturón Arsius Vozorder Se veía la jugada De debilitar al Arsius Dos diez Toma dos premies Tornos Turno para Tablemón Pablo Mesa Está difícil Con Bachi Sergio Iscariote Dime El Bronzón Te mueve las energías Si Si Sobul Alabanca Intelion Evoluciona Busca dos cositas Dos objetos Quizás el problema De intelion Dijo Si Sergio R0B0K Dijo Todas las veces que quieras Si Todas las veces que tu quieras Incluso las especiales Como la Aurora O la Arcoiris Se pueden convertir en El Geometal Y las podemos ver Va a buscar otro Arsius Si Otro Arsius Ryan tiene que debilitar Dos Pokémon Un Bi Y uno Mini Mientras que Pablo Mesa Tiene que debilitar Tres Bi O Dos Bi Y un Mini Igual tiene que debilitar Tres Pokémon Se hubiera ido por Melo O algo así Pudo haber Tratado de debilitar Al Beatriz Después Quick Ball Level Ball Vale De nada Otro Sawbul Bueno tiene opciones Pablo Mesa Para buscar En el Mazo Gracias a los Drizzel Para el próximo turno Ataca a Arsius Carga a Arsius Oh Hasta ahora Me baja el sueño Perdón Perdón No hay que Arceus Z, Z, Z Es que hasta ahora Mi dormir Una pequeña Así está siempre Arsius Arsius Planta Versus Arsius Agua En este caso Se centra En curarse A sí mismo Y No tiene más atacantes Que solamente Arsius En cambio Arsius A ver si Planta Podría Atacar con Vidril Bueno Podría atacar Con el Inteleon Incluso Agua Podría atacar Con el Inteleon Un Roy Energía de la mano Ataca a 120 Inteleon Puede ser Orden de Achifa Para tomar los dos Premios Debritando Al Arsius Ryan Sabelhaus Tiene el duelo Bajo control Un poquito Sí Quizá Pablo Demoró mucho En hacer Los V-Star De Arsius En evolucionar Lo mejor dicho En evolucionar El V-Star Así no No caería De one hit O no haber Descartado El gran Amuleto También hubiera sido Una opción No descartar El gran Amuleto Ese gran Amuleto Le está Faltando Ahora Para poder Aguantar El hit Bueno Es que Pegaría 230 Mal 220 Mal Amuleto 250 Aguantaría Pero si aparece Inteleon De contadores Con lo que Lo cual Lo veo Difícil Podría Hacerlo K.O. Dos premios Más Para Ryan Sablehouse Y el dólar Se le pone Cuesta Arriba Pablo Mesa Vamos Pablito La Tame Está contigo Drizzle Roxy Un solo premio Para Ryan Uno Nomás Uno Nomás Tiene que Debilitar A un Soul Y listo Un poco Un poco Recuerden que La Roxy Se tienen que Barajar la mano Primero Pueden decirle A tu oponente Que es Barta Tablemon Le dice Oye Partime Por si Por si Caso Hay que evitar Malos Malos Inconvenientes Malos Malas Interpretaciones 345 Agua de Ugu Sergio Iscariote Dijo Agua de Ugu Gaspar Andrey Dijo Ugu Ugu Que busca Tablemon Otro Drizzle Ryan No ha visto La mano KO Quedan 3 premios Contra 1 3 premios Contra 1 Hay voz order No hay voz order Incienso evolutivo Se viene el voz order 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 ¿Y si no estaba? 1-0 Para Ryan 1-0 Ryan Arcius Vidril Sobre Tablemon Arcius Inteleon Ahora Tablemon Al perder Él elige Quien inicia Lo más seguro Es que A ver A ver Que parte Tablemon Me conviene partir Él ¿O no? Sí Que parte Tablemon Eligirá Iniciar él O elegirá Que Ryan Inicie Está bonita Las sillas De Pokémon Yo quiero una así Como esta Pero roja De Pokémon 1-0 El marcador Ryan Sabelhow Versus Pablo Mesa Está haciendo 10-2-2 Pablo Que en 30 minutos De combate Fue rapidito El primero Entre comillas Doble Arcius Vistar En los premios Para Ryan Doble Arcius En los premios Para Ryan Inicia Tablemon El combate Rápidamente Utiliza una Veloz Ball Una Level Ball Para buscar Sobul Revisa el mazo Que Para ver Que posible Carta Están los premios Hay otro Arcius En Yogo No puso Energías Doble Arcius Energía Captura Va por Sobul Chequechi Chequechi Revisa el mazo Para ver Que tienen Los premios Ve que tiene Doar Si un vistare En los premios Y la cosa Se vuelve Jodida Complicada Difícil Jugará 2-2 Amigo Las cartas No van a cambiar Por más Que la revise La revisa Varias veces Para asegurarse De que Si, si Están en los premios De hecho Si están En los premios Confirmamos Busca Sobul Termina La última Revisión Bueno Penúltima Una más Una más Una más No, no he revisado Nada más Velos Doble 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 Sobul Lo bueno es que Cherem Es un color Así que podría Incluso levantar Si es que lo usa Podría Incluso levantar A la Arsius Así que llegarán Necesitarlos No tiene que ser El Vistar Exclusivamente Así que eso Ah No hay Arsius Vistar Parece Cuánto ocupará ¿Cuánto ocupará 2 Hay 2 En los premios Para Ryan Turno Para Pablo Mesa Puede cargar Muy muy rápido Dressel Dos cartas Dos cartas Con el Con el Vistar La habilidad Del Arsius Ultra Ultra bola Vapor Sobul Abor Sobul Energía para Larsius Vistar Adelante Roba Tres cartitas Revisa Revisa El descarte No Solamente Lo acomoda Energía turbo Podría ir Por el incienso Evolutivo Tratar de No Ataca Va a cargar Atrás Al Arsius V Que no ha evolucionado Un premio Para Pablo Mesa Tiene Dressel Y tiene Energía Doble Triple Energía Para Larsius Turno Para Ryan Toma un Premiocillo Los premios De Pablo No son tan Influyentes O sea La ultra bola Para buscar Los Intelion Más que nada O al Arsius Pero Ya Está Semi 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 Seteado Arsius No hay Arsius Vistar Creo que Juega Solamente Dos Arsius Vistar Y los Dos Los premios Que mala Suerte Que mala Suerte Que compromiso Que compromiso Revisa Revisa Y busca Busca Que te busca Revisa Que revisa Alcanzar a jugar Mostaza Ahora No sé cuántas cartas Le quedan en la mano Si tienen pocas Podría alcanzar a jugar Mostaza Ah Tienen que buscar Un solo Una carta De entrenador Vemos que tiene Un poquito De energía Que busca Que busca Que busca Que busca Que busca Incienso Evolutivo Le va a sobrar Una carta De la mano No va a alcanzar A hacer Vidril Porque Mostaza Tiene que ser La última carta Jugada De la mano Ah Se había Arceus Se había Arceus Vistar Le alcanza Los cálculos Globo Se había Arceus Ah Entonces juega Con tres Vale Se alcanza A salvar Por lo justo Por lo justo Se alcanza A salvar Ryan El Arceus Vistar De tablemon Podría caer En cualquier momento Si logra sacar Al Al Vidril Con mostaza El vidril Con mostaza Aparece el Mustang Ahí El mostaza Brusco Dijo Hay tanto Arceus Que no sé Si estoy Siguiendo La transmisión En vivo O una partida De ayer XD Oh esto es un Deja vu Es un bucle Por eso la cancioncita Se repite Se repite Dijo Quien eres Y que has hecho Con MR Toro Por qué Porque me saqué Los lentes Me saqué Los lentes Soy Cosme Fulanito Me saqué Los lentes Que me picaba Que me picaba el ojo Porque me estoy ZZZ No mentira Ah Me extrañan Sin lentes Me extrañan Con lentes Se acuerda el vidril Le dieron los cálculos Justo Justo Ese Arsius Vistar De Pablo Mesa Va a decir Bye bye Va a decir Izu Bye bye Mostazinha Aparte de sacar Al vidrio Y al juego Le da 5 cartas A la mano Así que Bro 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 4 o 5 cartas Recuerde que son 5 Por la Roxy Si tu Bueno No son Roxy Pero si ustedes juegan Roxy Son 5 cartas Si tu las jugaste Y 4 si las juegas Tu ponente Vos queda de energía De Ryan A ninguno de ellos Lo hemos transmitido El de ayer K.O. De parte de vidril Para Arsius Tomando dos premies A ver si es en la posición De activo Revisa el descarte Se ven las 3 energías Agüita Ahí Roba carta Boro del turno Al inicio del turno Siempre se roba una cartita Incienso Bolo Chibu Arsius Vistar Ahora sería muy gracioso Que Saga el cinturón Le Haga el boss order Y le debilite a un Arsius Vi Al Sabel Sabel house Sería muy Muy gracioso Muy muy gracioso Too much Funny Dreo Ah y difícil decisión Para Ryan Ese dreo Verico Ok Descarta a Arsius Porque Puede posible target Y un acuerdo Voy a ir En este momento Así como para mandar Otra cosa Porque el vidril Ya no le sirve A Ryan Arsius en banquita Si hay gran amuleto Podría ponérselo Y aguantaría Porque el Arsius Necesitaría Si o si La energía turbo Para poder dañar Ya usó partidario No puedo usar otro partidario En este turno Energía Agua Agüita Para el Arsius K.O. Para el vidril Toma un premio Pablo Mesa Una energías Desde el mazo Para el Arsius Vi de la banca Una cuerda huida Acá Hubiera estado God Una cuerda huida Acá Hubiera estado God Porque mandas Al vidril Atrás Haces que gaste Recursos O mande Un Sobol Un Drizzle O el mismo Arsius Pero es No sé si De verdad No sé Si Ryan Lo usa con Sherem Si lo usa con Sherem Hubiera sido Como Pero si no usa Sherem Hubiera sido Doloroso Hubiera sido Doloroso Porque Pablo Mesa Ya no va a usar Más energías especiales Solamente La va a usar Para retirar En caso hipotético Pero si el vidril Ya no le sirve Tampoco da miedo Así que Ahora anda chifa Va a aguantar Va a aguantar Va a aguantar El daño Otro Arsius Don Spars ¿Por qué está llenando Franca? Inteleon Para poner contadores Pero para aquí Bajo el dos Para el sacrificio Ryan está Estancadito Parece que El estafador Salió estafado Pasa el turno Ryan Es el momento Que Tablemón Pablo Mesa Tiene que aprovechar Ir por un Boss Order Tratar de Debilitar Al Arsius Mini Tomar dos premios Y montarse La partida O ir por el Sobol O ir por el Sobol Yo iría por Sobol Palpat Bloca amigo ¿Y si le repite Dreo? ¿Y si le repite El Dreo? ¿Y le hace Descartar de nuevo Lo mismo? Not bad idea Not bad idea Impedir que Se vaya Formando la jugada Con lo de Intelion No Va por Mel Yo hubiera Troleado Hubiera ido Con por Treo Porque hubiera Descartado Al Arsius Y al Intelion Pero no Melony Roba Tres cartitas Hay un poquito De Intelion De Shilling Rain De Reinaos El que pone Contadores El Duelo Se parece Tanto Dos contadores Para el Arsius Vistar Por si acaso Para ir Ablandándolo Poco a poquito A la llama A la llama Dios Un red Levante Intelio De contadores Otro Más Para Arsius Vistar Retira Ataca Pum 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 Que tienen cuidado De Echeren Ataca Debilita Dos parts Carga Tres energías Para el Arsius Vive De No hay Energías No hay Energías no hay más energía en el mazo de Pablo Mesa apuramel apuramel y de energía turbo 3 premios para Pablo Mesa 4 para Ryan quedan 15 minutos para que termine la ronda rovis energía para para el Arceus me trabé, perdón, me bloqueé no hay más Arceus Vistar no hay más Arceus Vistar no hay más Arceus Ryan lo sabe you know, man ya tú sabes como dirían los que hacen los que trapean los traperos las mopas ¿qué buscó? no lo sabemos porque no lo tiene que mostrar con Royce no se muestra pero de energía turbo Gaspar André dijo con tanto Arceus en los torneos ya extraño a Javi ¿qué pasó? cuerda huida ah no, atacó ah, tiene globo Helio ¿verdad? puede irse para atrás gratis los cuidados de Cheren aquí ya no sirven mucho Velos Vol 240 260 van a faltar 20 Sobol Sobol busca Sobol busca Sobol ok Sobol la banca banca llena para Pablo Mesa contadores con Intelion Red Levante contadores con Intelion ¿qué hace el globo? reducen 2 el coste de retirada eso hace el globo Helio Ordónda Chifa Pravo C dijo ¿qué hace el globo? eso reducen 2 el coste de retirada del Pokémon que lo lleve puesto y la mayoría pide 2 de coste de retirada entonces es como si fuera Free en el próximo torneo estará lleno de Darkrai Star maybe maybe yo diría más Palkia aunque si Darkrai por ser oscuro igual mola es medio edgy así que si si ¿por qué no? ¿eso caña? hizo caña KO para el Arcius va a cargar energías atrás al Arcius Arcius debilita a Arcius en este caso Simius y mata Simius une 2 energías agua al Arcius con 2 contadores de atrás un solo premio para Tablemón quedando 10 minutos de combate 10 minutitos donde se van a tener que jugar el mejor de 3 o empatan 6 9 12 15 18 21 27 puntos serían 28 29 puntos tierra 53 dijo creo que son 14 cuántas rondas de suizo son antes del top no sé si esta es la última o queda una más yo me acuerdo que como a esta hora empezamos el el top la vez pasada que transmitimos el de el de Frankfurt ¿no? de Frankfurt y el de Frankfurt a ser internacional eran 3 días acá son 2 nomás y se le debilita a Arcius de atrás yo lo digo por los jajas ahora queda un solo premio mejor no mejor matarte al tiro van a empatar lo más probable es que sí lo más probable es que sí estoy sacando cuenta y Pablo LeMond tiene 30 puntos van a empatar o 32 o 31 puntos mientras que Ryan tiene 27 o 28 o 30 puntos uno de los dos no sé un empate no sé no sé qué tanto le afecte a ambos jugadores como se controla el tiempo en los torneos con un reloj tipo ajedrez técnicamente tu turno debería durar X cantidad de tiempo por tiempo es probable que empaten por tiempo es probable que empaten hay un cronómetro no más que te dice el el turn la duración del turno la duración del combate pero cronómetro entre turnos no hay mucho orden de chifa Pablo Mesa se lleva el 1 a 1 alcanzarán a jugar el desempate o no o no Tablemon va con un 10 2 1 y acaba con un 9 1 3 sí pero a qué costo quedan 7 minutos muy difícil de que alcancen a terminar de jugar ese combate podrían tratar de empezarlo y que quede en empate o no empezarlo también y dejarnos acá 7 minutos esperando o 7 minutos antes para la otra ronda pero el duelo de stream es un poquito un poquito bastante tirarlo al empate así no más que empiece el desempate entonces oye me cambiaron al juez antes había unos sin pelo ahora unos chascones yo me había acostumbrado al calvo vaporeon dremur dijo toro tienes lican rock v y max para cambio busco 1 v y 2 max después me muestro ya yo estoy tapando un incienso polo chivo turbo ui pablo meza tiene un arcius y un arcius vistar mientras que ryan tiene drizzel e intelion o utiliza o se va a muchas red levantes o no se o no se y vamos a ver con cuantos arcius juega tablemon creo que son litas cerradas el rival no conoce tu mazo si puede ir viendo combate partida porque no se puede cambiar el mazo pero no puede ver en situ la lista o si no se no creo creo que no aunque cuando uno se registra entrega la lista al juez pero esta creo que es cerrada creo que es lista cerrada y luego de esto se viene el top así que ánimo let's go muchas gracias a todas las personas que están presentes acompañándonos en este directo donde estamos narrando el regional de indianapolis vamos si no me doy ánimo yo me voy a quedar dormido viendo arcius contra arcius no está está interesante ver cómo es el mirror entre comillas cómo se hace para que arcius le gane arcius por lo general es debilitar a los arcius mini a los arcius no mini mini entre comillas por los vi antes de que se vuelvan vi star dijo veo jueces calvos en todo lado sea que sea necesario para esa profesión o será por el refrán te tomaron el pelo yo creo que va un poquito de ambos igual imagínate un juez o tal pelo largo que no se bañe se sentiría fuerte se sentiría fuerte así que no mejor poco pelo por el calor creo que allá están en temporada de calor entonces una calva igual es más fresco que un pelo largo no sé cómo lo está haciendo el juez de esa mesa que está con pelo largo y gorro de lana imagínate debe oler algo full full sobles no arcios por parte de pablo mesa y cuatro frikis al lado que rico olorcito ojalá que sí ojalá que sí que va a ser Ezequiel hola yo Ezequiel el de el hermano menor de Elias Ezequiel ojalá que no le pase factura a pablo mesa el hecho de no tener un arcios al inicio del turno porque en el turno dos de ryan ya tiene arcios vista Ezequiel primo de javi jaja Ezequiel yo al javi para ganar un mirar requiere la mitad de suerte y la otra de la conexión de la mente del jugador con sus cartas saca vidril saca vidril saca vidril tú decís que hay un tiene que haber un vínculo entre el jugador y sus cartas me suena a muy otra franquicia de juegos de cartas pero bueno ya fue empate ya fue empate empate es que si yo fuera ryan tampoco me gustaría mucho empatar porque mira yo tengo arcios entonces cuántos arcios tenés le voy a decir ryan qué qué hizo no entendí esa jugada ah atacó en el ataque del arcios vale 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 yo dije qué onda qué está haciendo el primer ataque del arcios unión energía del arcios vistas detrás y una energía del arcios de adelante muy complicada muy complicada lo tiene Pablo Mesa yo hubiera tirado el empate llámenme cobarde pero yo hubiera tirado el empate si no hubiera arriesgado o quizás hay que ver el standing también cómo van el resto de los jugadores hay que ver cómo están el resto de los jugadores porque si con 30 puntos no logras pasar está brígido está alto el nivel y si hacemos un regional de puros jugadores malos así el standing va a ser más nivelado yo me uno yo participo aparece Arcios es que ya está Arcios vistas dijo el vat regional jajaja el sí el iba a decir vat regional pero se puede malinterpretar así que no ¿qué pasó? tiempo y empate tiempo y empate o tiempo y concedió Pablo o empate ¿o no? ¿qué pasó? chale mejor me borro análisis primera y segunda era Mayele dijo que chafa mejor me borro ¿qué fue? ¿fue empate o no? tiempo empate tiempo Pablo va a jugar ¿qué decía? ¿que no? así alcanza a jugar el top 16 Pablo vale la rata la rata la rata empate empate confirmamos empate entre Pablo Mesa y Ryan Sabelhaus buen combate de la ronda 14 el primero fue muy largo el segundo también quedándole muy poco para el tercer combate y obligándolos a empatar obligándolos tiempo los combates están durando mucho eso hace que el torneo se largue y yo esté más tiempo en directo espero que tú veas más cartas Pokémon suscríbete si no estás suscrito nos vemos en la próxima ronda o fase no sé qué viene ahora dale like a esto dale like a a a ¡Gracias!